Comentaremos en esta ocasión el síndrome de muerte súbita en el lactante. Se defiende como el fallecimiento que se presenta en el niño antes del año, en el cual no hay una explicación de la causa de la muerte, luego de haber analizado todos los datos que nos han referido los familiares, los datos en el expediente clínico y datos de la autopsia, además de haber revisado el escenario donde se llega a presentar la muerte. Es llamada también como la muerte en cuna, debido a que el lactante suele morir mientras está durmiendo. Se presenta en niños sanos aparentemente. A pesar de todas las investigaciones realizadas, todavía no se tienen respuestas claras sobre sus causas. En la actualidad se pueden llegar a disminuir los riesgos. Es una de las enfermedades más desconocidas en nuestros días y se considera que el proceso es causado por varios factores que llegan a actuar sobre un lactante sano en apariencia alterando su respiración y su estado neurológico para conducirlo a la muerte inesperada mientras está durmiendo. En rara vez este suceso es observado, pero se le ha llegado a describir que el lactante aparentemente sano de repente se empieza a poner morado, flácido o con disminución de su tono muscular o se empieza a poner blandito y deja de respirar sin manifestar signos de lucha y tampoco de llanto. Aproximadamente el 90% de todos los casos de síndrome de muerte súbita de lactante ocurren durante los primeros seis meses de vida, la mayoría entre los dos y los cuatro meses de edad, siendo más frecuente en el sexo masculino. El riesgo de muerte súbita aumenta de tres hasta cinco veces en los hermanos de los niños fallecidos por este cuadro. La mayoría de los lactantes que fallecen por este síndrome lo hacen en la casa durante la noche y después de un periodo de sueño. Los niños que tienen un riesgo apenas mayor de presentar ese tipo de alteración incluyen a niños que nacieron de forma prematura, que tienen antecedente de haber cursado con alteraciones respiratorias durante su atención hospitalaria, consistentes en dejar de respirar por tiempos variables y de una manera muy recurrente, sin una causa primaria que lo llegáramos a identificar que lo condicionara. Niños entre uno y once meses de edad que hayan manifestado en algún momento la falta de respiración por tiempo variable y que se acompañe de cambios en la coloración de su piel con palidez o con color morado o de color oscuro. Aquellos que hayan sido producto de un embarazo gemelar y hermanos de quienes hayan fallecido con datos también de esta alteración. Los factores del ambiente que pueden relacionarse con la presencia de esta alteración son la temporada de otoño e invierno que se relacionan con la existencia de las alteraciones respiratorias con la colocación de prendas gruesas para proporcionar calor y que pueden influir a incrementar la temperatura ambiental o bien con el empleo de los calefactores. Aunque se desconoce la causa de forma específica, hay factores que elevan el riesgo de muerte súbita de lactante, tales como colocar al niño en posición boca abajo, abajo al momento de dormir, abrigarlos en una forma excesiva, exponerlos al humo del tabaco, acostarlos en una cama de superficie muy blanda, rodearlo de peluches o huevos de peluche y dormir en forma compartida. La explicación posible a esta alteración súbita al parecer está relacionada con la disminución de oxígeno que tiene un niño al estar respirando en una posición boca abajo y tener con ello oportunidad de respirar una cantidad relativamente mayor a la normal de su propio dióxido de carbono que él está sacando o exhalando. De forma normal, estos factores influyen a modificar el tipo de sueño y el funcionamiento cardíaco y respiratorio para que el niño de manera normal o natural recupere la profundidad en el sueño, cambie de posición y vuelva a recuperar el funcionamiento respiratorio y cardíaco. Pero al parecer en los niños afectados existe deficiencia en las sustancias que transmiten los impulsos neurológicos de forma adecuada para causar la respuesta al cerebro y como consecuencia continuarán sin reaccionar de su sueño e irremediablemente la función cardíaca y la respiratoria se va a ir deprimiendo de forma progresiva al igual que su cerebro para no condicionar siquiera algún movimiento de lucha o intento de recuperación y la depresión de sus signos vitales. Entonces se transforma en inevitable. Los factores entonces que establecen en forma preventiva una disminución en la posibilidad de su aparición pueden ser los siguientes. Mantener al niño acostado siempre boca arriba. Todos los bebés, todos, incluidos aquellos que nacieron de una manera prematura deben colocarse boca arriba durante cada sueño. Aunque los niños puedan voltearse de su espalda para quedar con el estómago abajo los bebés deben colocarse boca arriba para dormir. Ya no se recomienda dormir de lado y los posicionadores para dormir o aquellas almohadas que se les coloca de manera especial para los bebés ya no deben de usarse para sostener al bebé porque estos dispositivos pueden ser peligrosos. Se recomienda también dejar en posición de boca abajo solamente cuando el bebé está despierto y un adulto lo puede estar controlando de una manera constante y eficiente. Si el bebé está envuelto para dormir envuelto firmemente para restringir cualquier tipo de movimiento que llegue a tener deberá solamente dormir de espaldas. Compartir la habitación pero sin compartir la cama. Los bebés no deben compartir la cama con adultos u otros niños durante su momento del sueño ya que esto aumenta el riesgo de muerte súbita de lactante. Durante los primeros seis meses el lugar más seguro para que un bebé duerma es una cuna en la habitación de los padres próximos a ellos. Los bebés no deben dormir solos o con un adulto en un sofá ni tampoco en un sillón reclinable en un sillón o en otro tipo de silla acolchada por tratarse de predicciones de alto riesgo. Los asientos para el automóvil no deben usarse para dormir. El uso de un asiento para viajar en automóvil solo tiene beneficios de seguridad durante el momento del transporte. Debe evitarse el sobrecalentamiento. El bebé debe de estar ligeramente vestido para dormir y la temperatura de su recámara debe ser cómoda con ropa ligera. Aproximadamente una temperatura regulada entre 22 como mínimo a 25 como máximo. Si el bebé está vestido con su pijama ya no necesita más que una manta delgada. Los bebés no deben dormir al lado de un radiador o de un calentador o bajo la luz directa del sol. Un ventilador en la habitación del bebé podría reducir las posibilidades de sobrecalentamiento y ayudar a que circule el aire de una manera un poquito más eficiente. No hay que cubrir la cabeza con la ropa de la cama. Hay que evitar el empleo de las almohadas o los peluches cercanos a su carita. No debe de utilizar tampoco colchones que sean blandos. Evitarse también la exposición al tabaco desde antes del nacimiento con madres no fumadoras durante el embarazo y posterior a su nacimiento con la ausencia de tabaquismo pasivo. Los cuidadores del bebé y otros miembros del hogar deben dejar de fumar durante el tiempo en el que normalmente convivan con ese bebé en sus primeros meses de vida. Se alienta a los padres que no puedan dejar de fumar a evitar fumar dentro de la casa del niño y en espacios cerrados como pudiera ser el interior del automóvil. Más reciente, se describe la alimentación con seno materno en las primeras dos semanas de vida para garantizar la producción de leche y también se pueden utilizar en algunas ocasiones los chupones. Sobre esta recomendación del chupón, sabemos que existen efectos perjudiciales también asociados. Sin embargo, se han postulado varios mecanismos para justificar su empleo a fin de evitar la muerte súbita de lactante. Y este tipo de justificación obviamente que sobrepasa a los otros que también pueden hacer sus contraindicaciones. Evita que el niño se pueda dormir en una posición boca abajo. Protege la continuidad de la vía aérea superior y disminuye la posibilidad de que se dé un reflujo del estómago hacia el esófago, que es un reflujo gastroesofágico, a través de un mecanismo de succión que va a estar haciendo el niño de tipo no nutritivo y disminuye su umbral para despertarse de una manera un poquito más fácil. Se puede emplear el chupón al inicio del sueño, pero que no se vuelva a insertar una vez que el bebé ya está dormido. En niños alimentados con fórmulas desde el inicio de su vida, se ofrecerá el chupón desde los primeros días de vida a fin de evitar el síndrome de muerte súbita. No se le debe untar de soluciones dulces. Se debe retirar el chupón de preferencia máximo hasta que el niño cumpla su primer año de vida. Nuevamente, este riesgo deje de constituir una posibilidad de un daño grave. La muerte súbita e inesperada de un bebé produce enorme dolor a los padres y sus familiares y hace necesario un tratamiento psicológico para evitar las situaciones de angustia derivadas de esta pérdida. Nuestra responsabilidad, recuerde, es evitar las muertes súbitas evitables y eso implica proteger de todos los factores reconocidos. Los médicos, aconsejamos y los padres deben hacer una opción bien informada. Nuestro consejo debe recoger la mejor evidencia disponible y transmitir nuestras limitaciones también en el conocimiento. Esperamos que el tema haya sido de su gusto, que haya dejado la información más adecuada para todos ustedes y que haya cumplido con los objetivos. Si es así, los invitamos a que le marquen con un like a este video, lo puedan compartir a través de sus redes sociales y de los enlaces a otros compañeros o familiares. También aprovechen de los enlaces que se encuentran disponibles al final en este canal de video para que nuevamente lo puedan ustedes transmitir o dárselo a otros familiares para tener acceso al blog con otro tipo de información que ahí se describe con la posibilidad de poder tener traducción a otros idiomas y poder también adquirir los libros en una forma electrónica o en una forma física para que ustedes tengan esta información disponible en su casa y no necesariamente a través de estos videos hasta que se lleguen a publicar. Por lo demás, agradecemos solamente el interés que han mostrado a este tipo de temas y lo invitamos a compartir nuestro siguiente video en la próxima ocasión. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!